Corría el año 323 antes de nuestra era y después de la sorpresiva victoria del ejército macedonio sobre el persa en la famosa batalla de Isos, Alejandro Magno reveló a sus tropas su deseo de llegar hasta Egipto y sobre todo el poder consolidar las bases de su futura conquista protegiendo todos los flancos posibles para luego poder incursionar hasta el corazón del imperio persa. Pero antes de llegar hasta Egipto tenía que atravesar Fenicia y todas sus ciudades estado, en donde las noticias de la victoria de Alejandro en Isos ya habían llegado. Esto motivó a que los representantes de las ciudades costeras fenicias llevaran a Alejandro coronas de oro, simbolizando así su rendición. Arado, Maratos, Sidón y Biblos cedieron rápidamente ante la llegada del conquistador macedonio, quien supo aceptar el gesto de sus habitantes e impuso nuevos reyes vasallos. Pero hubo una ciudad fenicia que se resistió abiertamente a la llegada del macedonio. Esta ciudad era la férrea tiro. Tiro, ubicada en lo que actualmente es Líbano, era por aquel entonces la más poderosa ciudad del Mediterráneo Oriental, y la última base naval que le quedaba a la flota persa. Por lo que era crucial para Alejandro controlarla. Alejandro llegó hasta Tiro y pidió ingresar para realizar sacrificios al dios Melkart, divinidad tutelar de la ciudad. Melkart había sido sincretizado por sus atributos guerreros con el semidios Heracles, por lo que resultaba muy popular entre los helenos. Melkart era el dios protector de los navegantes y las expansiones coloniales emprendidas por la ciudad de Tiro. Los sacerdotes del templo principal de Melkart, dentro de la ciudad, se negaron a aceptar que un extranjero ofreciera dichos sacrificios. Mientras que el resto de tirios creían que podrían permitirse el desafío de enfrentar al aparentemente invencible Alejandro, a pesar de los intentos de este último por concretar una rendición pacífica. La ciudad de Tiro se componía de dos partes, una situada en tierra firme y la otra se desplegaba detrás de un muro de más de 4 metros y medio de altura, en una inexpugnable y rocosa isla a menos de un kilómetro de la costa. El carácter férreo de los tirios era muy conocido en el mundo antiguo. Ni siquiera el gran rey babilonio Nabucodonosor II logró que la ciudad se rindiera con un asedio que duró 30 años. Pero Alejandro confiaba en sus posibilidades, por lo que tomó fácilmente la parte de la ciudad en tierra firme. Posteriormente, encargó a su ingeniero jefe que supervisara la construcción de una pasarela encima del medio kilómetro que había de mar hasta la isla donde se encontraba la otra parte de la ciudad. Los restos de la parte de la ciudad en tierra firme fueron utilizados por los macedonios para la construcción de esta pasarela. Pero a medida que la construcción avanzaba, los tirios navegaban fuera de la ciudad y atacaban con flechas a los macedonios, evitando que continuaran la construcción. Mientras que a modo de defensa a estos ataques, Alejandro ordenó la construcción de dos torres de madera desde donde se contraatacaba a las naves tirias. Pero una noche, en una incursión de los tirios, estos lograron prender fuego a las torres y destruirlas por completo. Lejos de intimidarse, Alejandro siguió con lo planificado, e inmediatamente ordenó la construcción de dos nuevas torres, además de buscar navíos en los puertos del Mediterráneo con la finalidad de que sirvieran como protección a la construcción. Varias ciudades fenicias acudieron al llamado y prestaron sus servicios a Alejandro, buscando congraciarse con él. Mientras que los tirios fortificaban y alzaban sus murallas, además de empezar a usar sus catapultas cargadas de arena calentada en enormes calderos. Cuando la pasarela estaba acercándose más a la isla, el acoso de los tirios se multiplicaba, convirtiendo la realización de la misma en un completo infierno. Pero a pesar de la gran cantidad de contratiempos, la obra finalizó, y el ejército macedonio preparó toda su maquinaria de asedio. En un comienzo, los arietes macedonios no infringían ningún daño a las murallas de tiro. Alejandro, a pesar de su evidente frustración, siguió empecinado en encontrar un punto débil en la ciudad para poder ingresar. Probó por toda la circunferencia de la isla hasta que logró abrir una brecha. La misma que fue rápidamente defendida por los tirios con una gran eficacia. Pero lejos de pensar en rendirse, Alejandro buscó una nueva estrategia. Esta vez, a través de un asalto general desde tres flancos de la isla. La estrategia funcionó y una vez que se abrió una gran sección del muro, los barcos y las tropas de Alejandro ingresaron a la ciudad. 8.000 ciudadanos de tiro fueron masacrados. Otros 2.000 fueron obligados a lanzarse al mar en donde perecieron. Mientras que el resto, unos 30.000 habitantes en donde se incluían mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos. Alejandro juró no mostrar el mínimo de compasión por los ciudadanos de tiro, quienes habían hecho padecer a los macedonios por siete meses. Tiempo total, en donde se llevaron a cabo estos acontecimientos. Alejandro ordenó la destrucción completa de la isla, exceptuando ciertos edificios relevantes y, sobre todo, los templos religiosos. Al estar dentro de tiro, Alejandro pudo realizar el sacrificio a Melkart, cumpliendo así su aparente intención original para ingresar a la ciudad. La complacencia del dios con el trato dado a la ciudad en la que había recibido honra suprema, pareció asumirse con facilidad. Comenta si te gustaría conocer más historias de este estilo sobre Alejandro Magno. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.